alguna reacción o ponedla en el chat y Natalia me la comentará entonces deciros un poco, esta es mi presentación, es se trata de construir tu portafolio o tu página web con R.I.Shiny el propósito que tengo un poco para esta talk es para gente que es muy nueva en Shiny, que nunca ha hecho nada de Shiny, pues que sirva como algo introductorio, como un primer paso, que sepáis donde están los recursos, que sepáis encontrar ejemplos y que veáis las posibilidades que Shiny os puede ofrecer como desarrolladoras de R y para la gente que ya sabe más, que a lo mejor sabe tres mil veces más que yo, pues que al menos os llevéis alguna cosita nueva, algún trick algún recursillo, algún libro, alguna cosa que yo os pueda comentar y al final de la charla pues si queréis comentar cosas que hayáis hecho vosotros o aplicaciones, cosas que uséis, pues genial compartirlo diciendo esto agradecer a las chicas que me dejan hacer la talk, así que muchas gracias y let's Shiny, lo siento, sé que es una broma mala, pero tenía que hacerla entonces, este es el índice de la presentación voy a introducirme brevemente un poco más de lo que ha hecho Sara, aunque ya me ha quitado todo este punto de la presentación luego saltaremos dentro de Shiny, me gustaría daros pues una visión muy genérica, pero igualmente hacer un poco de hincapié con algunos ejemplos, os quiero mostrar métodos para poner las aplicaciones en producción ¿vale? que creo que es una cosa muy importante, al final Shiny es un paquete de R que lo que nos deja es hacer aplicaciones y páginas web, es decir transmitir un mensaje pero no sirve de nada si no lo podemos poner en producción y si no puede llegar a la gente, entonces creo que es importante también daros a conocer recursos para ello luego os quiero compartir en cosas que yo uso para hacer mis propias apps, en libros que me he leído blogs y luego pequeñas pequeñas tools y pequeñas herramientas que me parece muy útil tener y finalmente una parte práctica que espero salga bien y que y que os guste entonces vuelvo a presentarme y para ello voy a usar mi página web ¿vale? y además usando mi página web es donde os voy a presentar mi portafolio el cual yo he hecho con Shiny, o sea es un poco la el proyecto que os presento aquí y la excusa de mi talk ¿vale? como he dicho Sara pues yo soy data scientist, soy, llevo cinco años trabajando en esto, he estado trabajando en e-commerce, en consultoría y ahora como product research, entonces he tocado distintos palos, he hecho cosas de machine learning, he hecho dashboards para clientes y ahora mismo pues hago desarrollo de prototipos como freelance que me llevó a casa un amigo y me dice vale ahora quiero hacer más cosas por mi cuenta entonces ¿cómo me puedo dar visibilidad? uy no sé si te ha cortado un momento ¿me veis bien? si te hemos pedido un segundo si puedes vale vale, recapitulo 20 segundos decía que la excusa un poco para hacer mi portafolio es la necesidad que yo tenía de mostrarme un poco a la gente que hace proyectos de data science ¿vale? y decirles un poco mira esta soy yo y estos son los proyectos que he hecho entonces ¿qué herramientas tenemos nosotros para crear páginas web? como ya sabéis bueno hay muchas plataformas que ya vienen prehechas como puede ser Wits que es una plataforma de templates tú te coges un template ya hecho y solo tienes que ponerle texto pero nosotros como desarrolladores una cosa que queremos mostrar es que sabemos hacer código ¿no? entonces yo quería con mi página web no solo mostrar proyectos hechos en gifapp sino también algo físico algo tangible y entonces me acordé de shiny ¿no? ¿qué es shiny? shiny al final es para hacer páginas web para hacer aplicaciones pues ¿por qué no adaptarlo y hacer mi web con eso? al final yo lo que sé más es hacer desarrollo en R entonces es que bueno esta es la página oficial de shiny entonces en mi memoria shiny hace 5 o 6 años cuando yo empecé a usarlo estaba muy enfocado a hacer apps ¿vale? a hacer aplicaciones a hacer dashboards entonces se veía shiny un poco como esta de aquí que no sé si se va a cargar pero bueno lo podéis imaginar es decir tenía un grafiquito aquí abajo ¿vale? un par de filtros arriba y tal y digo uff esto esto no se parece mucho a una página web yo no sé si de esto se puede pasar a una página web ¿no? me entró un poco esta preocupación pero una cosa muy buena que tiene shiny es su comunidad shiny tiene detrás muchísima gente muchísimos desafortunados desarrolladores que hacen aplicaciones entonces tiene una galería inmensa y desde que empezó en el 2012 o algo así se ha desarrollado mucho la gente ha hecho muchas cosas entonces si vais a la galería veréis que ya pasamos de esta app simple a cosas muchísimo más complejas muchísimo más bonitas y en concreto yo encontré esta página de Boronois me quedó un chico llamado Boronois que sí que tenía el look and feel de la página web que yo estaba buscando ¿vale? ahora cuando cargue veréis que esto ya tiene pues su navegador arriba sus botoncitos su look and feel de página web entonces esto fue como la iluminación ¿no? si se puede hacer páginas web que queden bonitas en R y además ya hay alguien que lo ha hecho así que yo puedo meterme en su GitHub y hacer un poco de coger inspiración o hacer pues un stack overflow copiar un paste y adaptarlo un poco a lo mío ¿vale? entonces aquí veis la página web que os comentaba con su navbar sus botoncitos aquí incluso tiene los tooltips ¿vale? entonces aquí la iluminación y dígate vamos a hacer la página web en Shiny entonces perdona Chisca te perdemos un poco a momentos quizás si quitas la cámara a lo mejor va un poco más rápida no sé si lo podemos intentar ¿sí? perfecto si lo pruebo si puedes volver un poquito atrás justo nada 10 segundos vale no ya ya estaba preguntando a ver si todo bien hasta aquí si había alguna duda pues esto es lo que no hemos oído perfecto gracias vale vale pues entonces como he dicho Shiny es un paquete de R ¿vale? que sirve para hacer aplicaciones entonces ahora me gustaría entrar un poco en la estructura de los ficheros de Shiny es decir cómo creas tú tu web entonces a modo general tiene una aplicación o una página web con lo que sería el código .r al que nosotros somos más familiares ¿vale? básicamente las páginas web y las aplicaciones se dividen en dos bloques una parte que es el fronte y aquí pues sería el conejito con su flotador que es la parte que ve el cliente y es la parte donde están colocadas pues los botones es la parte donde se definen los colores ¿no? es la parte frontal y luego detrás está el backend ¿no? la parte donde se genera todo el procesado de los datos por ejemplo si nosotros tenemos en el frontend un gráfico lo que va a hacer el backend es hacer la query a la base de datos o al sistema de storage que tengamos y ¿me veis bien? ¿Hola? Sí, de momento sí vale, genial bueno hará la query a la base de datos procesará los datos y los devolverá para que el frontend pueda dibujar el gráfico entonces luego también a veces puedes tener un middleware ¿vale? en este caso sería el flotador que es como la parte que conecta el frontend con el backend y lo que te sirve es para todo el tema por ejemplo de caché de datos ¿no? por ejemplo tú tienes un gráfico muy grande que se muestra nada más entras tú en la aplicación pues a lo mejor estos datos ya los tienes precargados y no tienes que hacer toda la query y la base de datos que te puede tardar unos segundos y hacer que la persona que visita tu página tu aplicación se canse y se vaya por suerte nuestra el middleware es lo que hace Shiny en sí es una parte que no tenemos que preocuparnos no tenemos ni que entender porque el piquete ya lo hace por nosotros entonces cogemos esto y lo traducimos al código R de la app entonces una app típica tendrá estos ficheros un fichero global.r el global.r es para código que lo vas a compartir entre tu frontend y tu server que básicamente es cuando haces el library de los paquetes que quieres usar esto es para lo que sirve el global luego tienes un UI.r que es el user interface que es donde vas a definir todos los widgets es decir todos los objetos que habrá en tu frontend y la parte del server.r donde estará la parte del procesado de datos y luego aparte pues tener ficheros auxiliares ¿vale? en este caso por ejemplo tendríamos pues una carpeta www donde tendríamos ficheros como las imágenes o ficheros de estilo o de javascript que luego entraré un poco más en detalle ¿vale? entonces me gustaría que lo viéramos ahora comparando mi página web con mi código ¿vale? así creo que es más más fácil de entender decirme si de tamaño está muy pequeño o lo veis bien de momento quizás un poquito más grande estaría mejor vale a ver yo no tengo miopía pero igual alguna persona sí quizás un poquito más grande mejor vale a ver aquí así y aquí así ¿bien? quizás un pelín más si puede ser vale un pelín si no hay quejas en el chat si no así mira este está perfecto el de la derecha y el de la izquierda si puede ser un pelín más mejor si no pues vale no pasa nada ok bueno así es que se ve ya perfecto sí así yo creo que perfecto gracias vale entonces este es mi mi github y aquí están todos los códigos que yo tengo para mi página web y como os decía tenemos el global r que es el que acabo de mostrar que es el que tiene el library de los paquetes que yo uso para generar la página web y luego tenemos un UI y un server vale todo punto R vale comentaros que como en mi página web casi todo lo que tiene es contenido plano es decir yo no tengo aquí no tengo gráficos que necesiten procesado de datos lo que tengo es pues descripciones y como mucho algún botón que me genera pues un en este caso aquí me genera un pdf que me lo puede descargar no tengo un server de aplicación o sea no un server muy grande sino que casi todo el peso de la app se va al UI vale y es lo que hoy os voy a explicar con más detalle que al final el objetivo de la charla es un poco construir el portafolio que es una página web y es texto plano vale si queréis cosas del saber un poco más del server me lo podéis preguntar después y si no bueno en los recursos que os voy a dar hay información evidentemente de sobra entonces vayamos mirando el código poco a poco y comparando con la página web vale primero de todo antes de empezar de ver el código deciros que los códigos de las apps de Shiny tú puedes poner todo tu UI en el mismo script vale y te va a quedar pues un script inmenso pero te funcionará el problema es que luego eso no es práctico para hacer debug ni para poder explicar el código ni para cuando vuelves a él al cabo de medio año saber dónde estaba nada entonces una cosa muy común es hacer módulos pequeñitos yo por ejemplo en mi página web tengo cuatro tabs tengo mi home mi about mi project mi outlier y cada una de mis tabs pues tiene su propio UI y su propio server para que a mí me esté más fácil hacer módulos pequeños tener las cosas controladas entonces este UI genérico que os he mostrado lo que tiene en mi caso es el layout básico de mi página web y con el layout básico de mi página web me refiero a que yo tengo mis cuatro tabs lo único que me cambian es este contenido central de aquí si veis si yo me muevo de tabs la parte final es la misma y la parte de arriba es la misma el navegador es igual y lo único que me está cambiando es el contenido del centro pero no me está cambiando nada más y me está cambiando dónde están las cosas eso está en mi UI genérico entonces dicho esto os explico un poco primero de todo mi recomendación antes de empezar a hacer en ninguna aplicación es hacer un dibujo de lo que queréis mostrar lo que queréis poner en la aplicación un mockup aquí aquí tenéis el mockup que yo hice conjuntamente con un compañero donde yo dije vale esto es todo lo que yo quiero poner en mi about page en la parte de arriba pues un navegador luego quiero que esto esté centradito una foto mi texto etc vale esto es el mockup entonces cuando yo paso esto a mi código de UI tenéis que imaginar que lo que tenemos al principio es una página en blanco que tiene 12 columnas que están repartidas equitativamente es decir todas ocupan lo mismo y luego tenemos infinidad de filas y el grosor de las filas del ancho de las filas depende de lo que tú quieras poner en ellas vale con eso quiero decir por ejemplo esta la foto que yo tengo aquí esto estaría dentro de una fila y como yo le he dicho que quiero que me ocupe las 12 columnas vale yo no puedo poner nada más aquí vale cuando añado un texto como mi foto me ocupa 12 columnas ya me la pone como la siguiente fila y así sucesivamente bueno mis líneas no son muy rectas pero lo podéis imaginar vale entonces a nivel de columnas lo que os digo son 12 columnas entonces tú lo que vas definiendo un poco es donde colocas los elementos dentro de esta estructura de filas y columnas vale por ejemplo yo quiero hacer mi foto y le digo vale primero me creas mi página en blanco me pones una columna de 2 aquí que no quiero nada porque esto columna de 2 va de aquí a aquí y está vacía luego quiero una columna de 8 que tendrá esta parte central y luego otra columna de 2 que también será mi borde y también será vacía vale y luego de esto dentro de esta columna de 8 que yo le he creado vuelve a ser una columna de 12 vale es un poco redundante pero cada vez que tú delimitas un espacio este espacio vuelve a tener 12 columnas vale equitativamente distribuidas entonces yo aquí como veis no sé si se aprecia mucho pero esta parte central es un poquito más estrecha que mi que mi pie de página vale y vuelve a tener esta estructura de 2 8 y 2 vale sé que puede ser un poco lío así pero ahora os lo explico dentro del código me parecía importante hacer un poco la introducción entonces aquí cuando le dais no sé si lo conocéis pero botón derecho inspect podéis ver el código fuente de las páginas web básicamente lo que podéis ver es el código HTML y luego las hojas de estilo estos son los lenguajes con los que se crean las páginas web y son los lenguajes que Shiny a los que Shiny traduce nuestro código de R vale nosotros escribimos en R Shiny hace de tu trabajo y al final él genera el código HTML y el código CSS y luego los códigos JavaScript que necesite para la página y nosotros no tenemos que encargarnos pero igualmente quiero hacer la comparativa de mi código con el código de HTML y tal para que veáis cómo se relacionan para la gente que sea totalmente nueva en HTML lo siento para los que ya lo sepáis pero lo explico un poco brevemente un fichero de HTML normalmente tiene normalmente no siempre tiene dos partes head vale que sería un poco paralelo a cuando nosotros cargamos librerías en los códigos de R el head es para cargar scripts básicamente JavaScript y luego tiene la parte del cuerpo vale la parte del cuerpo es donde le vamos a decir esta estructura de columnas y filas y le vamos a decir donde van los elementos de una forma jerárquica vale es decir yo creo una fila aquí le creo un contenedor y dentro de este contenedor irá XXX a lo mejor dentro de este X quiero poner dos botones que también irán dentro y se va creando esta estructura jerárquica que vemos aquí con las flechitas yo no sé si tenéis ningún amigo que sea frontend o webdeveloper pero yo he visto un montón de gente que tiene tatuado el head final en el cuello y el body al inicio del cuello como haciendo un guiño nosotros hacemos memes de datos y ellos hacen estos memes que no son tan graciosos pero bueno ya sabéis a qué viene si veis nunca alguien con esos tatuajes entonces comparemos códigos este mi código UI genérico la parte de arriba es donde estoy cargando las tabs los otros códigos .r y aquí es donde empieza mi UI vale esta es la función de Shiny para definir que estoy creando un UI y aquí le digo fluid page que es la página en blanco vale entonces dentro de head de la cabeza de la HTML meto las cosas que yo necesito por defecto Shiny ya nos mete un montón de scripts que necesita la página web que nosotros no tenemos que saber qué son ni qué hacen porque ya lo hace Shiny él se encarga pero luego sí que nosotros podemos meter las cosas que a nosotros nos hagan falta por ejemplo cosas que yo tengo aquí metidas tengo el favicon el favicon para los que no sepáis es la imagen que aparece aquí arriba en este caso mi gatito vale entonces yo le digo aquí vale añádame mi favicon que está en una carpeta que se llama www por defecto Shiny siempre como os he dicho antes todas las cosas de imágenes va dentro de esta carpeta www y luego dentro de una carpeta que se llama image que se está aquí y aquí está mi favicon que más tengo aquí luego tengo cárgame unas hojas de estilo vale CSS que luego entraré un poco más en detalle para que sirven y finalmente le digo que me cambie el título de la página el título es esto de aquí Chiscapé vale que lo veis aquí Chiscapé y lo vemos aquí Chiscapé en el HTML vale si yo no le hubiera puesto esto pues aquí arriba vale y con esto aquí tengo otro head vale que es simplemente para que me ponga el navbar el navbar es la barrita de aquí alineada a la derecha y con esto de aquí acabo mi head ¿todo bien? ¿sí? Sí de momento no tenemos ninguna pregunta en el chat también lo pregunto porque a veces conexión me baila un poco y para asegurarme de que habéis perdido vale entonces vayamos al cuerpo ¿vale? fluid row lo que os decía creamos una fila dentro de la fila un navbar esta es otra función de shiny ¿vale? que ella solita se encarga de crear todo este chorro de aquí de HTML todos estos divisores cajitas y todas estas clases eso no nos tenemos que preocupar ¿vale? y lo que le estoy diciendo aquí es que de mi navbar por defecto quiero que me muestre la home es decir cuando tú entras en mi página te vas a la home y que tiene estas cuatro tabs home about project the outliers que es lo que ha cargado arriba ¿vale? y esta es la parte del navbar de aquí y la parte que me genera el contenido de la tab ¿vale? que es esto de aquí y luego tenemos la parte final esta fluid row que es esta de aquí créame una columna de dos que es lo que os estaba diciendo antes ¿no? y me dejé dos columnas vacías que es esto de aquí que como no tiene ningún ningún children porque no le estoy poniendo nada digo créame una columna central de ocho que es esto que se está poniendo en azul ¿vale? y dentro quiero mi código de los contact buttons que básicamente son estos elementos de aquí ¿vale? y luego debajo porque esto ya me va a ocupar 12 como lo he definido luego os lo muestro ponme el footer ¿vale? que es el otro código que está aquí que también va adentro y finalmente me cierra su tras columna de dos para el otro lateral para que me quede todo centradito ¿vale? entonces solo para que lo veáis el contact button para que no se quede ahí como misterioso aquí el contact button es una cajita ¿vale? donde yo tengo una fila free row esta fila de aquí y luego tengo columna de 6 ¿vale? es esta columna de 6 alineada a la izquierda a line left columna de 6 a line right que está de abajo ¿vale? entonces estas dos columnas ocupan 6 pero una a la izquierda una a la derecha y dentro de la de la izquierda pues nos vamos a encontrar otra fluid row nueva con estos tres elementos ¿vale? un título que es el de say hi un icono y una dirección bueno un mail que puedes clicar y te genera te abre una ventanita para que envíes el mail ¿vale? y esto es lo que esperamos encontrar aquí que me quede todo una cosa y otra es la otra si yo lo quito de aquí me lo cargo y me cargo todos los que vienen después que tienen también el inline todo se me va a mover para abajo ¿vale? es una cosa ¿bien? entonces finalmente vuelvo a la presentación lo que os decía al final el tema del UI es tener claro el mockup tener claro la estructura de filas y columnas que queremos crear y ir añadiendo los elementos usando las funciones que ya nos genera Shiny es decir si queremos añadir una imagen pues Shiny tiene la función img si queremos añadir un título pues Shiny tiene su función h1 ¿vale? y así sucesivamente entonces las aplicaciones básicas de Shiny es decir solo con R tú puedes crear perfectamente una app y perfectamente una página web ahora viene cuando quieres ir un poquito más allá y por ejemplo quieres usar otra tipología letras no quieres usar la que da Shiny por defecto o quieres usar otra paleta de colores y que se aplique a toda tu página web o incluso quieres añadir una funcionalidad que todavía nadie ha hecho el código en R o el código en la librería de Shiny ¿no? que eso puede pasar entonces ahí sí que ya tienes que ensuciarte un poco las manos y conocer pues los los lenguajes que crean la página web que son el HTML el CSS y el JavaScript que esto es como el primer nivel de página web luego estos lenguajes evidentemente tienen sus sucedáneos que ya la gente que se dedica a esto pues los controla más o puede ser el Node.js y todo esto pero estos son los básicos entonces una breve introducción a ellos el HTML es el código que os estaba mostrando es el código de es el lenguaje de markup es el que le dices donde quieres poner los objetos en este tipo código jerárquico el JavaScript sería lo que da movilidad a las cosas por ejemplo a un botón cuando le das al clic pues el que te genera que se te abra una ventana nueva redireccionándote a otra página web por ejemplo y el CSS es la hoja de estilos es lo que va a definir los colores y también la posición de las cosas también esta imagen me parece que da una idea gráfica perfecta de lo que son los tres entonces os lo quiero mostrar también dentro de mi página web yo los he usado bastante sobre todo para definir el tema de colores y de estilo y el definir un poco los botones por ejemplo una costa importante del body aquí es la tipología yo he escogido esta tipología de Nunito Sans porque me gustaba creo que se ve bonita si no la hubiera puesto aquí pues tendríamos por defecto la Arial creo que es la que te da Shiny y se vería bastante perdón aquí no o por ejemplo si metemos Comic Sans pues evidentemente la página web pues cambia bastante no es otra historia entonces dentro de la carpeta de www yo tengo pues mi Tizca Shiny CSS que es pues mi hoja de estilo donde le digo pues la tipología que quiero usar aquí tengo mi paleta de colores que yo toda la página web pues la echo en rosita porque me gusta este color entonces aquí pues tengo mis variables ¿vale? que luego reuso que son tonalidades de rosa y luego pues otros detalles por ejemplo en los botones pues por ejemplo tengo definido cuando haces el hover que se ilumine de este color o los bordes que tengan tal redondeo etc y todo esto pues con CSS ¿vale? entonces es eso si quieres ir un poquito más allá y hacer una app más más adaptada a lo que a ti te guste pues es importante también conocer un poco de estos tres lenguajes ¿vale? para compartir un ordenador perdona Chisca te hemos perdido justo bueno como mínimo te he perdido justo los últimos diez segundos cuando has pasado transición de uno a otro vale me encanta porque me pierdes justo cuando paso y me va de coña perfecto igual es mi colección pero más que nada no no creo que es la mía vale pues no lo que decía que a la hora cuando acabas una app que la quieres compartir entonces recursos que tienes para compartirla en el mundo ideal tú lo que necesitas para compartir una app es un un puerto abierto en internet donde la gente puede acceder ¿vale? entonces lo ideal sería tener un servidor que sea físico o un servidor en cloud en Amazon en Azure poner ahí tu app descargarte tus paquetes poner tus usuarios tu administración y perfecto el problema es que toda esta tarea es un tema de 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 administrador de sistemas y yo entiendo que muchos de nosotros pues no tenemos ese conocimiento para hacerlo entonces una buena solución es usar Shiny Apps que es lo que yo uso para hacer el deploy de mis apps Shiny Apps es lo que te proporciona RStudio y crearte una cuenta que te dan un toque y ya puedes subir tus aplicaciones o sea que es súper fácil cuando digo súper fácil es que realmente lo es lo único es que te vuelvo a molestar perdona Chisca te vuelvo a molestar que se ha perdido justo cuando explicabas cómo generar la cuenta justo el último vale vale pues decía que lo que necesitas para hacer el deploy es generarte una cuenta y cuando lo haces ellos te dan un token que luego tú puedes usar para hacer el deploy o sea que es súper fácil y luego decía que el tema es que claro ellos tienen que lucrarse un poco entonces tienen distintos planes de pago aunque yo os recomiendo cinco aplicaciones la única cosa que pega es que evidentemente ellos tienen que poner publicidad en algún sitio y han elegido pues ponerlo en la URL yo por ejemplo aquí pues tengo Chisca Pericas que es mi cuenta en Shiny Apps y en Shiny Apps yo aquí preferiría tener www.chiscape.com pero si quiero eso pues tengo que pagar 300 dólares al mes y no me sale muy a cuenta todavía pero igualmente es una buena opción y si no luego siempre estáis a tiempo de aprender Amazon y de terminar teniendo vuestro servidor y subir allí estas cositas pero para empezar y para probar highly recommended ¿de acuerdo? Chisca pregunta ¿cuál de los planes anteriores tienes contratado? vale yo tengo que contratar el Starter Pack vale que es este de 10 dólares al mes que creo que a mí me sale 8 euros por el tema de las Active Hours o sea las Active Hours es el tiempo que tu app puede estar corriendo en marcha o sea si yo ahora la app la dejo como la de Word of Noise debe haberse se ha desactivado se ha puesto en idle ¿vale? porque no la está usando nadie y se ha pagado entonces Shiny Apps Bio tienen como un contador del tiempo que tu app está activa y si superas el tiempo límite de tu plan te la cierra y ya no se puede acceder en todo el mes entonces a mí 25 horitas me parecía muy poco al mes aunque he visto ahora por perspectiva es como a ver una hora al día alguien mirando la página intensivamente haciendo cosas pero igualmente me parecía poquito y tengo este Starter Pack ya los demás entonces paso ya a compartiros te hemos vuelto a perder Chisca justo al final vale no ya pasaba a compartir los recursos porque una pregunta cuando contabilizas las horas es decir si son usuarios simultáneos cuenta como como la misma hora ¿no? entiendo o como sí cuenta como la misma hora porque al final es un tiempo que corre el servidor donde está la aplicación vale otro tema es como gestiona los usuarios que eso es una cosa que no he comentado pero una cosa chula de las apps y de Shiny en sí es que Shiny te hace la gestión de usuarios si en mi página web eso no no tiene mucha importancia porque yo no tengo cosas dinámicas ni cosas interactivas pero si creáis un dashboard que es interactivo que puedes añadir algunos datos extra y cosas así evidentemente si te entran dos usuarios podrías tener pues colapso y de eso se encarga Shiny y Shiny crea una sesión para cada usuario y mantiene las cosas isolated y separadas lo que también nos quita un montón de dolores de cabeza entonces bueno os muestro un poquito por encima cómo se ve cuando tienes tu cuenta y tú vas corriendo tienes básicamente un dashboard creado también en Shiny y aquí ves pues las horas de uso totales lo ves en picos así que también lo puedes tener controlado puedes probar el plan free y si ves que necesitas más horas luego ya te pasas al otro plan tampoco tiene mucho secreto ahora sí os comparto recursos ¿vale? cosas que a mí han parecido súper útiles para hacer mis apps en primer lugar y como siempre libros o sea están estos dos libros de Mastering Shiny y Understanding Shiny UI que son públicos que te dan una visión el de Mastering Shiny general de las aplicaciones y te habla mucho de cómo crear un server y de cómo re-usar los códigos de server para que sean óptimas y la de Understanding Shiny UI te explica esta parte más de la HTML de entender bien qué estás haciendo cuando estás haciendo tu código R cómo lo estás traduciendo HTML y CSS ¿vale? y también cómo crearlo de la mejor manera posible por ejemplo una cosa mal hecha entre comillas de mi aplicación serían esos BR que os he dicho antes estos break lines o break rows ¿vale? que esto pues se puede hacer en CSS y queda mucho más limpio y luego cosa que yo creo importante sobre todo en Shiny bueno y a lo mejor en cualquier otro terreno es mirar mucho lo que hace otra gente AR Studio hace cada año un concurso un Shiny Contest donde la gente puede colgar sus aplicaciones y la gente cuelga cosas chulísimas y ahí cuelgan además de la aplicación el código donde puedes inspirar coger copiar y es una es genial para coger ideas y finalmente Tim Ateli ¿vale? os recomiendo su blog este chico es un se define como un Shiny Developer y él tiene mucho conocimiento de JavaScript es un JavaScript Developer entonces hace muchos trucos porque los llama truquillos de Snips códigos cortitos para añadir funcionalidades extra a tu app cosas que todavía no están implementadas en Shiny por ejemplo hace un par de años antes de que Shiny hiciera un paquete solo para crear tooltips él pues te creaba los códigos pequeñitos de JavaScript que tú copiabas y pegabas que te generaban el tooltip entonces iba siempre un paso por delante y es muy curioso también todo lo que hace y luego como herramientas que yo uso dos cosas básicas una es CodePen no sé si lo conocéis pero CodePen es como una SunBots bueno es una SunBots no como una SunBots es una SunBots donde puedes hacer proyectos de HTML JavaScript y CSS por ejemplo yo aquí tengo un proyecto pequeñito que tengo una Pokeball y aquí pues tengo el código de HTML en CSS y puedo tocar puedo añadir cosas puedo corregir cosas y ya no tengo que instalarme nada es decir es muy práctico además que también hay mucha gente haciendo cosas y muchos ejemplos así que es es muy útil tenerlo y luego una cosa que parece una tontería pero es el color picker ¿vale? tener un color picker una aplicación de estas que tú mueves el ratón y te dicen los códigos RGB cuando quieres hacer shinies y cosas de de frontend pues pasar por encima y decir este color me gusta lo voy a poner para mi título ¿qué color es? y tener esto es una chorrada pero muy útil ¿vale? no sé si cómo voy de tiempo pero me queda la parte práctica ¿cómo vamos? pues te quedarían técnicamente 10 minutos no sé si 10-15 minutos porque creo que también la parte práctica es lo más interesante también para aparte de profundizar y completar el seminario o el workshop vale entonces por nuestra parte no hay problema en alargarlo un poco y si alguien tiene que marchar como estamos grabando la sesión pues no hay problema genial así que tú vale pues sí estupendo alguna duda alguna cosa que queráis que aclare antes de saltar a meternos al código dejamos un poco de tiempo por si alguien quiere escribir en el en el chat yo tengo por ir mientras tanto o sea qué ventaja yo no estoy muy familiarizada y siempre cuando he hecho alguna aplicación web siempre he utilizado HTML puro y duro o sea con editor y punto qué ventaja ganas al añadir el uso de R aquí o sea qué ventaja de una R o sea usar R aquí es para la gente que no no es o sea no sabe HTML o no le es muy familiar o tampoco quiere ponerse ahora a aprenderlo no es la es como usar la herramienta que tú tienes controlada y que tienes a mano para hacer una página web yo por ejemplo no soy web developer yo hace cinco meses después de HTML vale ok sabía que era pero no no lo había tocado nunca o el CSS también sabía lo que era pero no sabía escribir CSS entonces Shiny era mi opción es como yo soy desarrolladora de R es lo que controlo y tengo un paquete que me permite hacer webs no me voy a poner a aprender HTML CSS JavaScript y 30.000 cosas más si puedo usar lo que tengo a mano y además la página es para mostrar que yo sé hacer cosas en R yo creo que es un poco esto es utilizar una herramienta que ya conoces evidentemente si sabes lenguajes para diseñar páginas web única y exclusivamente esos lenguajes tendrán mucha más potencia que usar R porque al final R necesitas este vehículo que es Shiny para poder hacer lo mismo de la otra manera tienes mucha más flexibilidad pero son nuevos lenguajes que tienes que aprender y es tiempo pero ya depende de cada uno así que yo creo que está un poco ahí el kit sí y por ejemplo ventajas tipo bueno nosotras o hablo quizás por mí que trabajamos más en el ámbito biomédico a veces hay muchos artículos y muchas grupos de investigación que trabajan creando como apps precisamente para todo el tema de visualización de que sea más sencillo para médicos gente que trabaja que le sea más sencillo pues por ejemplo hacer análisis estadísticos o bueno de hecho está el paquete de R el compare groups que precisamente un poco viene siendo esto aunque luego es genial y todo el mundo creo que lo utiliza en el ámbito claro aquí por ejemplo también es una ventaja ¿no? porque al final cuando haces utilizas html para hacer una página web claro no sé hasta qué punto quizás para una persona lo que decías ¿no? que no conoce o no sabe de programación le puede ser sencillo luego darle uso aunque sea interactivo ¿no? creo que por lo que por lo poco que desconozco y conozco de Shiny me da la sensación que es como bastante más sencillo por lo menos para lo que es el ámbito biomédico pero no sé si en otros campos o si tienes experiencia con algún otro ejemplo yo en otros campos o sea cuando he estado trabajando en e-commerce también lo usábamos mucho Shiny para hacer prototipos y pruebas de concepto o para hacer presentar información a los clientes ¿no? hacer un poco pues a un lado teníamos la descripción de lo que habíamos implementado y a la derecha un gráfico interactivo una tabla un descargable una cosa que pudiéramos hacer nosotros mismos que eran los que habíamos hecho los análisis y las cosas que no tuviéramos necesidad de llamar a los backend y a los frontend y quitarles tiempo de otras cosas más importantes y que fuera sencillo y vistoso entonces ahí también lo he visto y es un poco un poco eso también una cosa que te da Shiny es lo del tema de los usuarios que te he comentado antes bueno que os he comentado antes es decir en la página web los usuarios pues no importan mucho porque es eso o sea no hay mucho choque no hay cosas que pueden estar tocando a la vez pero imagínate una aplicación donde tú estés haciendo un frontend que puedes tocar una base de datos que puedes cambiar los datos en una base de datos entonces ahí Shiny sí se encarga de la gestión de usuarios se encarga también de hacer los logs de la gente qué botón le ha dado a qué hora lo ha hecho y esto es una cosa que de la otra manera pues te lo tienes que implementar tú he tenido que poner tus paquetes tus módulos y es una cosa también más a aprender que luego ya cada uno que aprenda lo que quiera pero yo creo que un poco reside ahí la ventaja bueno pues vamos a hay preguntas en el chat por tanto si quieres pasamos a la parte práctica vale con la parte práctica me he tirado un poco a la piscina porque perdona preguntan que para utilizar este programa qué tipo de procesador o tarjeta gráfica debería tener el laptop tiene algún requerimiento que yo sepa no es decir yo lo he estado usando en mi Mac pero también lo usaba antes en un Windows del 2010 y nunca me ha dado ningún problema es decir no que yo sepa no pero no tengo mucho conocimiento de eso y entiendo que es indiferente si es portátil PC entiendo que debe ser se refiere Marina sobre Mesa y te preguntan también que qué tipo de Mac ah pues yo tengo un Macbook Pro a ver este en concreto de OS X del Capitán que es del 2015 pero yo creo que no hay ningún problema es decir no yo nunca he tenido ningún de esto nunca he leído ningún comentario de nadie teniendo problema instalándose Shiny o sea no es una cosa pesada para nada o sea no es un Keras ni es un PyTorch ni nada de esto perfecto entonces como os decía me he lanzado un poco a la piscina porque lo voy a empezar el código desde cero y ahora es cuando me atasco pero esperemos que me salga todo entonces empecemos tú quieres crear una Shiny App desde cero ¿cómo la creas? primero de todo escoge un sitio donde crear una carpeta con el nombre de la app mi caso pues la voy a crear aquí en desktop ¿vale? bueno primero todo piensa perdona ¿podrías ampliar un poco el size de la letra? sí un poquito yo más o menos lo leo pero por si acaso y también para que cuando quede grabado en la sesión se vea vale a ver ¿así? suficiente un poquito un poquito más quizás sí yo creo que ahora sí perfecto vale entonces bueno antes de crear la carpeta tienes que pensar qué quieres hacer en tu aplicación ¿vale? entonces a mí se me había ocurrido que como se da una charla de tema más de UI pues que podíamos intentar reproducir esta imagen de aquí de las art ladies ¿vale? en una en una página web o sea en una ¿vale? si tenéis una idea mejor welcome y si no pues tiramos con mi idea un poco prehecha entonces ¿qué os decía? os ponéis en una ubicación crear una carpeta que es la carpeta tiene que tener el nombre de la aplicación ¿vale? yo la voy a llamar pues at ladies talk ¿vale? y dentro de la carpeta espera un segundo porque creo que va la voz un poco despacio vale ahora perfecto y va un poco la voz despasada con el cambio de pantallas vale ahora perfecto vale entonces dentro de la carpeta tenemos que crear los ficheros que os he comentado antes ¿vale? primero un fichero que lo vamos a llamar el global.r en el que va a tener las libraries ¿vale? global.r tatatá y y este global.r pues library por ahora lo único que necesitamos es shiny ¿vale? y esto lo guardamos dentro de nuestra carpeta are ladies are ladies are ladies top y global.r ¿vale? luego otro fichero más que será nuestro UI ¿vale? vamos y aquí vamos a decirle ¿vale? creemos crear un shiny UI ¿vale? esta es una función de shiny y por ahora va a tener una fluid page una página en blanco ¿vale? no le voy a poner nada más y yo os recomiendo encarecidamente en cualquier cosa de shiny que hagáis es cuando cerréis un bloque importante o cualquier objeto casi casi poner qué objeto estáis cerrando porque si no a veces os podéis meter en una maribunda de paréntesis inmensa al final de todo y no saber qué es qué y cuando falla un paréntesis y se va toda la ¿vale? yo siempre le digo pues en del shiny UI y aquí pues en main tweet page ¿vale? esto también lo guardamos punto R y luego finalmente pues creo mi parte del server que ¿vale? shiny server esta parte un momento aquí esto es una cosa que viene predeterminada siempre se le pone lo mismo o sea es un copiar-pegar output extension y por ahora pues aquí no habrá nada en shiny server server punto R ¿vale? y con esto ya tenemos estructura básica si yo quiero correr mi app me tengo que poner en el parent folder o sea si mi app está dentro de esto me tengo que poner en desktop como mi working directory y para correr la app run up y el nombre de la app a ver release talk todo lo demás son pruebas y ya me abre la app recomendación abrir la app si es una página web pues le ponéis este otro parámetro que es como launch browser para que la abra en el navegador ¿vale? otra recomendación que parece súper tonta pero tened en cuenta en qué tamaño tenéis el navegador cuando estáis desarrollando ¿vale? por ejemplo yo suelo tener las cosas muy pequeñas y siempre tengo puesta al 75% pero claro si yo hago tómico digo teniendo la página 75% cuando la ponga en producción y se la ponga alguien que está al 100% le saldrá todo desmesurado entonces tenerlo en cuenta entonces si vemos el código de nuestra maravillosa app por ahora código de tml pues vemos el head que es todo esto que nos ha puesto shiny yo no le he dicho nada de esto y el body que por ahora pues es mi fluid page no hay nada ¿vale? evidentemente no hay nada ¿sí? entonces entonces vayamos a ver que tenemos que poner nosotros para imitar esto de aquí entonces primero tenemos que ver esto como encaja en nuestra estructura de 12 columnas ¿vale? los brillantitos por ahora los vamos a dejar fuera porque si no así que se me va a ir de tiempo así que nos vamos a centrar en esta parte de aquí ¿vale? yo diría así estimación un poco a ojímetro que es un poco como mi página web que tiene aquí 2 y aquí 8 y aquí 2 ¿vale? y que todo esto está en la parte central ¿vale? entonces eso es lo que yo le voy a meter aquí dentro ¿vale? voy a crear un tag que lo voy a llamar divisor que es para decir vale esto va dentro de una cajita y dentro de esta cajita nueva fila y dentro de la fila le digo vale una columna de tamaño 12 que es la que va a estar a la izquierda una columna de tamaño 8 que es la central donde voy a poner todas mis movidas y una columna de tamaño 2 que será la de la derecha ¿sí? vamos a la tenemos un inspect y y vamos esto un poquito y aquí dentro de mi divisor están mis columnitas ¿vale? esto es lo que os decía antes el layout entonces dentro de mi columna de 8 ya le puedo empezar a poner las cosas ¿vale? a ver ladies content tatatán es una cosa a notar también del código de shiny particular es las comitas ¿vale? no sé si lo veis pero dentro después de cada elemento que le estás poniendo siempre va a coma ¿vale? no os olvidéis una coma porque también vuelve a ser un poco muerte entonces ¿qué tenemos? aquí tenemos una imagen ¿vale? que es el logo de las art ladies yo creo que no tengo este logo pero tengo una imagen de R así que con permiso de las chicas voy a usar esta imagen un poco fea entonces para añadir una imagen lo que tenemos que hacer es dentro de nuestra carpeta crear la carpeta de www que es donde van las imágenes y las hojas de estilo ¿vale? y de la carpeta poner esto está aquí poner nuestra imagen ¿vale? en este caso el R logo esto es un png con el logo de R ¿vale? entonces si yo lo quiero llamar aquí en mi UI pues le digo función image y la localización de la imagen en este caso R logo porque por defecto ya las localiza siempre dentro de la carpeta de www ¿vale? y ahora tenemos nuestra imagen ¿qué pasa? que no le hemos definido un tamaño ¿vale? entonces aquí nos falta añadirle pues el high que va a tener approach no esto es mucho 200 píxeles y 200 píxeles por ejemplo un poco más anchito más anchito que alto ahora ¿vale? cosa que yo veo aquí no sé si lo veis pero esto está a la izquierda o sea esto no me centro las cosas pero así le digo vale todo lo que esté dentro de esta columna me lo pones centrado y ahora así debería estar centradita ¿vale? debajo tengo un titulito our ladies Barcelona ¿vale? pues le digo debajo de esto h1 h1 are ladies Barcelona ¿vale? y luego tengo otro titulito send us your talk ¿vale? esto otra vez funciones de shiny por defecto como son características que le voy a meter los colores y tal van a ser distintos hemos perdido justo a la chisca ¿puedes volver a repetir? justo aquí cuando explicabas los h1 h2 un poquito atrás sí vale sí creo que cuando haces la transición de un lado a otro va más lento y también pierde pero si vale perfecto vale pues decía que aquí estas dos funciones que da shiny yo estoy usando dos tipos de título distinto porque tienen forma distinta ¿vale? pero si fueran los dos iguales pues usarías la misma chisca te interrumpo tenemos una pregunta en el chat de pati me he perdido en el paso de la creación de la carpeta www ¿qué contiene? vale la carpeta contiene la imagen del logo el png ¿vale? es decir dentro de la carpeta www irán imágenes irán hojas de estilo y ya está ¿vale? entonces digo ya le he añadido mis dos títulos aquí están mis dos títulos y ahora me faltaría pues el sign up para ponerle un poco de gracia pues el sign up lo vamos a hacer un botón ¿vale? en este caso pues usamos otra de las funciones de R que es action button evidentemente toda esta sintaxis action button fluid row tal esto es práctica es coger una aplicación de ejemplo e intentar reproducirla y hacerse familiar con las comandas esto es como cualquier otro package ahí sí que no hay shortcut para ello ¿vale? entonces estoy creando un botón obligatorio porque shiny lo pide es ponerle un ID un identificador único ¿vale? en este caso pues le voy a llamar sign up tal label que es lo que va a ir encima del botón el sign up aquí y luego me faltaría pues la función que es lo que quiero que haga el botón ¿vale? este caso es aquí un ejemplo de donde vamos a meter pues un código de javascript ¿vale? entonces esto es lo típico que siempre vais a copiar de un sitio a otro significa ábreme una ventana ponme esta URL en este caso pues lo estoy redirigiendo a este tweet ¿vale? y esta parte de aquí es que bueno te hemos perdido yo al menos justo cuando comentabas lo de copiar-pegar de sí vale pues sí estaba diciendo que esto es una cosa que siempre copiamos lo de los botones es decir yo este código así del botón lo tengo guardado no tiene más secreto que este y explicaba un poco lo que contenía el window open que es para abrir una ventana nueva y esta parte de blanca aquí es para que no te abra no te abra la misma no te te quita lo que estás viendo sino te abra una ventana ¿vale? entonces con esto hecho si no se rompe nada vale tenemos foto título título y botón y esto es ya nuestra aplicación yo le doy aquí y me debería abrir la ventana ¿qué le falta? un poco le falta pues los estilos ¿vale? lo que os comentaba tú puedes hacer tu aplicación R pero si quieres ir un poquito más allá pues es donde le vas a meter pues en el caso nuestro lo que un poco de CSS ¿vale? que sería para ponerle el color de fondo para ponerle estilo a estos títulos ¿vale? para poner esto pues en blanco esto en dorado y hacer este botón más grande vale así que vayamos a ello creamos nuevo fichero en este caso en blanco ¿vale? y aquí es donde vamos a poner nuestro CSS tenemos Chisca una pregunta en el chat dicen que al crear la página vacía sin imagen se me abre con un error quizás porque no tengo cuenta ¿qué error le sale? típica pregunta es que no es como Elena si quieres tú misma que te an error has occurred vale o sea que hay un error básicamente no especifica vale vale entonces revisemos o revisa tu código poco a poco ¿tienes todos los tres ficheros? un global un server y un UI dice que no se puede encontrar la función shiny esto es porque quizás ha hecho el library directo y no ha instalado vale el library no directamente antes de hacer el install package ¿puede ser? es verdad es verdad perdona esto ha sido culpa mía sí o sea instalad el paquete antes de gustarlo pero sí 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 o sea esto es un paquete entonces todas estas funciones que si hay que tenerlas instaladas si no no va a funcionar vale entonces volvemos al tema del CSS CSS lo creamos como un fichero nuevo vacío vale que va a ir dentro de la carpeta de nuestra aplicación dentro de la carpeta de www lo podemos llamar mycss por ejemplo .css vale y muy importante es adjuntar este CSS a nuestra shiny es decir solo por el hecho de que esté en la carpeta de www no significa que la app la voy a reconocer vale es decir yo ahora tengo el CSS aquí y le puedo dar propiedad a las cosas vale por ejemplo le puedo decir pues no sé mi body ponme un color de fondo purple pero como no le estoy diciendo a la app que estoy usando un CSS pues evidentemente no me está haciendo nada entonces para ligar el CSS a la app lo tenemos que meter en el head que es lo que os he comentado antes vale es decir aquí arriba del todo tags head vale y ahí le decimos vale quiero una style sheet que tiene que ser de tipo texto CSS ¿me seguís? de momento no hay preguntas vale en principio sí genial vale entonces con esta línea de aquí es meterle en la cabeza de la HTML un nuevo link que será una hoja de estilo un CSS que está bueno que sea mi CSS que por defecto está dentro de la carpeta www vale y así si no le ha liado en nada ya tenemos nuestro fondo lila ahora la magia de mi amigo el color picker lo que os decía antes es para cosas como esta yo quiero meter este este lila de aquí pero no sé qué color es entonces lo cojo con el color picker vale le digo RGB vale y así pues ya debería tener el mismo tono vale entonces el CSS es el que nos hará pues un poco toda la magia para formatear todos los elementos de la página vale ¿qué tenemos? pues tenemos la imagen por ejemplo a esta imagen le podemos meter un margen para que no esté tan pegada arriba y tenga un poco más de espacio vale el margen sería pues esto que vemos aquí esto como lo que rodearía la imagen por ejemplo le decimos venga imagen ponme un margen de dos píxeles vale y ahora pues tendría que tener un poquito más de tamaño vamos a meterle más caña que me queda como corta vale ahora sí vale un poco más de espacio el titulito de Art Ladies este que le he dicho H1 vale pues el H1 le voy a cambiar el color y lo voy a meter a blanco vale vamos otra vez y me lo ha cambiado a blanco si queréis probar cosas y no queréis estar todo el rato cerrándola volviendo a lanzarla con el Inspect aquí podéis ir editando pues no sé el tamaño de la fuente un poco más grande pues lo puedo hacer aquí veis como me está cambiando directamente entonces aquí puedes hacer todas tus pruebas y le puedes decir vale ahora quiero que todo el texto sea en mayúsculas vale bacán y luego cuando tienes lo tienes como quieres pues te lo copias todo y te lo pegas en tu código vale también es quite useful vale que nos queda pues sería editar el segundo titulito el H2 vamos a ponerle de color pues este color dorado 245 a ver bajar y este lo vamos a subir vale y también lo vamos a poner en mayúscula me aparece la perdona chisca la pantalla vale ahora es que va un poco creo que la voz y en la imagen con un poco de retraso vale bueno se lo estaba ahí vale esto sería lo del H2 que quizás no se ha visto mucho vale bueno esto es lo mismo que el H1 o sea le he metido un color que lo he cogido con el color picker le he metido un tamaño de letra y un bueno ponerlo en mayúscula un text and form vale entonces que más pues también creo que está en negrita pues también le meteríamos pues un font style bold y vosotros diréis vale pero esto saber de todas estas cositas como se llama cada campo es un poco rollo y Indeed si lo es pero por suerte Google está llenito y si quieres poner quieres saber cómo poner negrita en CSS buscas cómo poner negrita en CSS y te sale la primera cosa o sea buscar esto es súper fácil y creo que ya solo nos queda pues editar un poco el botón si no sabéis cómo se llama un elemento que ya os puede pasar pues otra vez con el inspect lo podéis descubrir fácil vale os ponéis en el select objetos encima del objeto y aquí ya tenéis el código por defecto vale en este caso de este botón pues tiene este código os lo copiáis lo ponéis aquí y ahora ya pues lo podéis cambiar a vuestro gusto vale en el caso que estamos haciendo nosotros pues tiene el azulito de fondo a ver te vería este de aquí 127 254 mira y no tiene volver color por ejemplo vale y bastante parecido el color creo que aquí debe tener un 2 por aquí y uno aquí entonces también le podéis cambiar el tamaño con el font size y quizás un poco más pequeño vale y ponerle un poco de de margen también para que no esté tan pegado a lo de arriba y con esto por ejemplo pues ya tendríamos lo que es esto o una versión cuchilla y rápida de esto como una shiny up vale y ya tendríamos un botón un caso de uso de esto por ejemplo es que tú quieres o tienes una encuesta por ejemplo pues envías gente a esta página que le den al botón para acceder a la encuesta y de aquí pues los envías a tu google form y aquí pues le puedes poner tu texto tu explicación de lo que quieres hacer de la encuesta para qué la quieres hacer puedes poner tus botoncitos de github de linkedin vale y es un ejemplo de una cosa rápida que podrías hacer con algo similar a esto finalmente en dudas sobre esto os quiero mostrar muy rápido cómo podríamos poner esta esta app en producción vale usando el paquete de shiny up y o tenéis alguna cosita o os muestro ese código de momento el chat no no tenemos más preguntas así que si quieres vale hacerlo vale pues entonces bueno esto no creo que nadie se lo aprenda de memoria igualmente lo voy a cambiar después pero esto es el paquete que necesitamos el rcconnect vale y con esto de aquí creamos nuestra nuestra conexión esto cuando creáis una cuenta os lo van a dar así que no no os preocupéis de copiarlo vale y una vez tenemos eso bueno en realidad os lo muestro aquí en el shiny up yo mismo este reconnect es un paquete independiente a shiny habría que instalar independiente de shiny que hay que instalar vale que esto lo explican aquí en shiny up dio cuando te creas una cuenta te dicen cómo tienes que configurarlo vale y entiendo que también editas el deep tools para el perdona el que el paquete deep tools lo necesitas también para ejecutar o no solo tienes que este paquete vale que es un install packages si luego haces el library la conexión para que te reconozca el ordenador y luego esta es la línea de aquí donde le dices donde está la app que quieres hacer el deploy en este caso pues el library install vale que está aquí en user chisca y ya la está preparando para el deploy vale y ya la está subiendo y ya está no hay que hacer nada más vale ah no sé que se rompa pero a mí no se me ha roto nunca ninguna entonces súper fácil como os decía luego tiene esta función cuando la quieres acabar terminar matar vale puede tardar un poquito en subirse porque tiene que subir todos los ficheros pero no hay que hacer nada más el solito se encarga de instalar todos los paquetes o sea de abrir un servidor de ponerte los paquetes que necesiten en este caso pues no había muchos de subir los ficheros de sincronizarlo y y ya está o sea súper fácil como os digo y como está la versión gratis ¿sí? ¿perdó? si no que digo que una maravilla la verdad es que sí ahora cuando acabe pues se va a abrir la url así que y esto o sea cuando en la cuenta que generas ya tenías una una app ¿no? subida pero si no tuvieras ninguna es el mismo proceso vale y puedes tener o sea entiendo que por lo que estás haciendo que puedes tener más de una sí depende de la cuenta que tengas yo tengo la 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 y puedo tener hasta 100 creo y con la starter puedes tener 5 ¿vale? entonces ahora si vais a esta url pues en teoría os debería funcionar ¿vale? o sea esto ya está publicado y yo aquí pues ya ya la puedo monitorizar desde mi mi dashboard aquí puedo ver bueno no hay nadie que la haya visitado pero si hubiera gente pues la vería aquí y la puedo controlar ¿vale? así que ya os digo usadlo porque es muy muy sencillo hacer esto hacer el deploy de las aplicaciones y es lo importante a la hora de hacer una aplicación y creo que ya con esto doy las gracias y acabo que son las 7 y media o sea así que nos hemos entendido mucho así que nada pues que muchas gracias por por estar aquí espero que que os haya gustado espero que haya sido útil y entretenido y se haya hecho ameno tenéis mi página web tenéis mi twitter para cualquier cosa duda pues me enviáis un mensaje y yo os lo respondo así que nada muchas gracias te vuelvo el control muchas gracias super interesante no sé si alguien tiene una última pregunta unas últimas preguntas dicen que si no existe otra forma de compartir aunque sea de forma privada sí a ver la forma más directa pública es esta privada te refieres rollo para para tus amigos que les puedas pasar una url y puedan ser de modo privado ellos aunque si es así el único modo que yo veo claro vale entre compañeras sí es lo puedes poner en tu ordenador y te puedes abrir un puerto público y ellas pueden acceder a ese puerto público eso es otra manera la otra es la que he comentado antes un poco más compleja que es pues ya tener tu servidor y ya instalarte en ese servidor R y instalarte Shiny y todas las movidas o hacerlo con Docker y tal pero yo os recomiendo si no sabéis de administración de sistemas como es mi caso pues usar esto genial no sé si hay una última pregunta creo que en general todo el mundo te está dando bueno creo que lo puedes ver en el chat creo que es me uno a todos los comentarios súper interesante dicen donde puedo ver el website de Chisca no sé si igual puedes poner aquí el link bueno mi twitter está y si no ahora os pegaré el link yo encantada de hacerme promoción en twitter lo podemos ah mira ahora lo tienes aquí perfecto pues yo creo que Sara no sé si quieres añadir algo más no podemos creo que no creo que hemos disfrutado todos ha sido súper bien y nada disculpad los problemas de conexión es lo que tiene vivir un poco en el fin del mundo pues que la conexión hace un poco esto ya es lo que creo que todas tenemos estos problemas en este último año creo que se comprende todo y bueno poco a poco siempre es mejor hacerlo en persona pero bueno ya esperemos que en breve podamos volver a hacer workshops en directo con pizza pues nada cerramos muchas gracias a todos muchas gracias a ti a todos por atender y nos vemos pronto y gracias a todas las participantes nos vemos en el siguiente hasta luego adiós adiós chau